Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda noche ella me desea Yo lo hago donde sea Se muere porque quiere que la pegue a la pared Le gustan los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Duro quiere que le den Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Es lo que buena es tu caja en tu bum bum